De acuerdo con los niños, no es justo que te echen del colegio. Bueno, parece que la vida no es justa. Sí, pero tú te ganaste tu lugar. Bueno, pero eso lo sabes tú, lo sé yo y la gente que me conocen, además. Yo creo que Rodrigo necesita ahora solamente profesores que le lleven la MEN. Y yo no soy uno de esos. Seguramente él va a hablar con el nuevo dueño del colegio y le va a decir que no me contraten. Ese tipo es insoportable. O sea, hace las cosas mal, pero sigue haciendo todo mal. ¿Por qué? Bueno, pero no vamos a seguir llorando sobre la leche derramada. Hay que preocuparse de lo que hay que preocuparse. Salir a buscar pega. Sí, y no es el único colegio Santiago. Pero ¿sabéis qué? Siempre, siempre soñé con trabajar en el Bristol. Y me acuerdo que hace muchos años, cuando entré a trabajar como conserje, me imaginé algún día siendo profesor de historia del Bristol School. Lo conseguí, lo logré, pero nunca pensé que iba a durar tan poco mi sueño. ¿En qué te puedo ayudar?